Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en la presentación al menos de este nuevo taller de programación desde cero. Primero, y mientras se sigue uniendo gente, les cuento que KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, machine learning y DevOps, ciberseguridad y programación desde cero, que es lo que nos trae hoy por acá. Si quieren saber de estas formaciones o más cosas de KeepCoding, como nuestra plataforma de cursos y tal, pueden buscarlo en www.keepcoding.io. Hoy estamos aquí para compartir este taller de programación desde cero de la mano de Ramón Maldonado, director del bootcamp de programación desde cero y programador con más de 10 años de experiencia. Ahora, sin más de mi parte, los voy a dejar con Ramón, que tiene preparada una excelente ponencia. Espero que les guste a todos y, bueno, empezamos entonces. Muchas gracias. Bueno, pues, nada, buenas tardes a todos. Como ha dicho Julieta, yo soy Ramón Maldonado, soy el director, el coordinador del Bootcamp Aprender a Programar desde cero. Y, bueno, básicamente lo que hemos planteado es un taller para gente que no ha programado nunca, para que os llevéis una ligera idea de lo que es programar. Es la segunda vez que hago este taller online por Zoom, así que ya más o menos creo que medio me manejo bien. Entonces, las dudas las vais escribiendo en el chat. Fabiano Areva lo dice, puede pasar el link por el chat, no sé muy bien a qué link se refiere, pero, bueno, las vais poniendo por ahí y yo más o menos iré respondiéndolas según las vaya viendo y sobre la marcha, ¿vale? Ah, vale, ya te lo ha puesto Julieta el enlace. Bien, bueno, pues nada, lo primero que voy a hacer es, voy a desaparecer yo, lo que vamos a hacer en este, a ver, que cierre, lo que vamos a hacer en este taller, como os he dicho, es presentar Python, os vais a instalar Python en vuestra máquina, un pequeño IDE y vamos a hacer unos programitas para que veáis un poco en qué consiste esto de programar, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es, le doy a presentar, voy a compartir mi pantalla, a ver si me encuentro aquí, compartir, en teoría deberíais estar viendo mi pantalla, ¿es así? ¿La estáis viendo? Si alguien me contesta por el chat, perfecto. Ah, vale, gracias Julieta. Bueno, pues nada, eso es, programación desde cero, si alguno ya ha programado es posible que el taller se le quede cortito, pero es para gente que no ha hecho nada de programación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si esto me hace caso, ahora. ¿Cuáles son los objetivos del taller? ¿Vale? Pues los objetivos del taller básicamente se reducen en esto, en ver qué es un programa. A ver, que no he puesto... Acabo de caer en la cuenta de que no he quitado las notificaciones. Ahí, perfecto. Vale, entonces, ¿qué es un programa? Lo que vamos a ver, vamos a ver con qué estructura tiene un programa, según el... Vale, voy a intentar acercarme más el micrófono. Bueno, es que se me oye mejor ahora, Víctor, porque solo me pongo un auricular porque he tenido problemas de oído, pero bueno, pero sigue igual. Qué raro. A ver, espera un momento, a ver si es que el micrófono que está cogiendo, ¿no? Es el de los auriculares. Pues en teoría... Ah, vale, me dicen que lo escuchan bien. Vale, de acuerdo, Víctor, debe ser un problema de tu equipo porque todos los demás me contestan que se escucha bien, ¿vale? Entonces, vale, no me entretengo en eso, que vamos un pelín cortos de tiempo. Lo que os decía, vamos a ver la estructura básica de un programa, así por profundizar en paradigma, digamos, de programación imperativa, ¿vale? Vamos a ver algo de objetos, muy poquito. De hecho, los vamos a usar, no los vamos a ver y vamos a ver lo más básico de un programa. Vamos a ver que un programa maneja datos y vamos a ver algunos tipos de datos. Vamos a ver qué son las variables y para qué sirven a la hora de utilizar los datos. Y vamos a ver que en la programación imperativa, básicamente un programa es una secuencia de instrucciones y como esa secuencia le vamos haciendo cositas para que el programa resuelva lo que nosotros queremos, ¿vale? La idea que me gustaría que sacarais es que programar es algo más que escribir programas. Habréis oído muchas veces la expresión de codificar. Codificar es traducir un algoritmo a un lenguaje de programación concreto. Programar, sobre todo con el enfoque más moderno que se le da ahora, es más que esto. No se trata de traducir las ideas que alguien te da a un código que interprete el ordenador. Es más bien intentar alcanzar ese algoritmo, es diseñar la solución, ¿vale? No es solo saber un lenguaje de programación. ¿Vale? Bueno, pues como decía, estos son los objetivos. Ver qué es un programa y que salgáis con la idea de que programar es algo más que escribir programas. Empezamos por el principio. ¿Qué es un programa de ordenador? Bueno, pues os voy a poner un par de definiciones, ¿vale? En una definición de andar por casa, que es la que, digamos, yo utilizo más. A ver... ¿Oigo por ahí ruido? ¿Hay alguien que no...? Vale. En esta definición de andar por casa, es básicamente, a mí la que me gusta es esta. Es una receta para un ordenador. He entendido exactamente igual que, bueno, cuando yo me fui de casa y tenía que cocinar, llamaba a mi madre y le decía, mamá, ¿cómo se hace el arroz con pollo? Y ella me iba dando paso a paso y todavía lo tengo escrito en mi cuaderno. Una instrucción detrás de otra. Coge este ingrediente, hazle esto, coge este, coge una olla, mete... Vale, pues un programa es básicamente crear una receta que va a seguir una serie de pasos y que el ordenador va a ser capaz de ejecutarla, ¿vale? En una definición algo más rigurosa, podríamos decir que un programa de ordenador es una secuencia de instrucciones, como decía, determinada de entre todo el conjunto de instrucciones que una máquina multipropósito, en este caso un ordenador, tiene muchas, pues tú coges unas cuantas y con ellas resuelves un problema concreto. Esta definición es horrible, pero lo que vamos a hacer ahora es una pequeña dinámica para que esta definición u otra muy parecida la entendáis y la hagáis vuestra, ¿vale? ¿Qué es lo que me interesa de esta definición? Secuencia de instrucciones y sobre todo, ¿para qué programamos? Programamos para resolver problemas concretos, ¿vale? Entonces, antes de empezar a programar al ordenador, para que sepáis por un lado qué siente el ordenador y por otro lado que veáis concretamente los pasos que seguimos al programar, ¿vale? Voy yo a programaros a vosotros, ¿vale? Vais a ser vosotros mis ordenadores y yo os voy a hacer que hagáis una serie de instrucciones y para conseguir resolver un problema. En principio, como un ordenador, vosotros no vais a saber el problema. Eso lo vemos al final. Básicamente, se trata de seguir instrucciones para hacer un dibujo en una cuadrícula como esta, ¿vale? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es elaborar un lenguaje de comunicación con vosotros, un lenguaje concreto. Entonces, lo vamos a ir viendo y os voy a ir diciendo qué instrucciones os voy a poder dar. La primera instrucción es poner el lápiz en una posición. Siendo la primera posición la columna, la columna, columna cero y después la fila. Veis que las filas suben hacia arriba, ¿vale? Entonces, aquí he elegido mal la posición al haber elegido el 0,0 no queda claro cuál es la columna y cuál es la fila pero bueno, acordaos que es primero columna, luego fila. Entonces, lo que hago es plantar el lápiz aquí. Esta es la primera instrucción. Pon el lápiz en una determinada coordenada. La segunda instrucción es moverse sin levantar el lápiz en una dirección un determinado número de cuadros. Como veis aquí, la siguiente instrucción sería arriba, ¿vale? Y aquí pinto una raya de color naranja arriba 1, pues me muevo 1. Si hubiera puesto arriba 2 hubiera ido hasta el 2, ¿vale? De estas tenemos cuatro instrucciones arriba, derecha, abajo, izquierda, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo simplemente unas poquitas derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba y llegamos aquí. Entonces, tenemos las cuatro arriba, abajo, derecha, izquierda. En este dibujo, en este ejemplo, por ahora solo hemos utilizado arriba y derecha. Y nos queda el último tipo de instrucción, las diagonales. Las diagonales las ponemos como una combinación de arriba-izquierda o abajo-izquierda o arriba-derecha o abajo-derecha y el número de unidades. Como nosotros no somos capaces de medir un 1 entero aquí tendríamos que andar haciendo que si Pitágoras, que si historias. Nosotros cuando dice 1 lo que hacemos es una diagonal completa de vértice a vértice. Si dijera izquierda 2 me iría hasta esta punta. ¿Más o menos se va entendiendo las instrucciones? Perfecto, gracias, Nicolás. Bueno, pues como veis, aquí hago arriba-derecha 1, abajo-derecha 1 y abajo-izquierda. Y con estas instrucciones, arriba 1, derecha 1, arriba 1, derecha 1 y así, y luego las diagonales, he dibujado una cometa. Entonces, este es nuestro lenguaje. En un primer momento le puse como una instrucción Fin, pero esta instrucción no hace falta. La instrucción Fin es que ya no haya más instrucciones. ¿De acuerdo? Esas son las instrucciones que va a tener el lenguaje de programación con el que yo os voy a programar. Aquí están todas. Pon el lápiz en una determinada coordenada, acordaros, primero columna, después fila, y luego las cuatro que son, digamos, horizontal o vertical y las cuatro de diagonales. Lo que puede cambiar es el número de unidades. No nos podríamos salir de la cuadrícula, de todas formas, las instrucciones que os voy a dar están montadas de manera que no se salen. Para que parezca más un lenguaje de ordenador y, por otro lado, porque no me gusta escribir tanto, lo que he hecho ha sido transformar estas palabras en instrucciones más cortitas. Son fáciles de recordar. Son simplemente las palabras o dos letras en inglés. Up 1 para arriba 1, Down 1 para abajo 1, en este caso cojo el Do, Right 1 para derecha 1, cojo el Re, Left 1, cojo el Le, y luego en las diagonales lo que hago es la primera de las dos palabras, Up Right, Down Right, Down Left, Up Left, y las unidades. Y esta instrucción, en vez de poner lápiz, es SP, Set Pencil. No sé si está bien dicho Set Pencil, pero para nosotros nos sirve. ¿Vale? Entonces, ya vosotros sois ordenadores humanos y ya tenéis un lenguaje de programación con estas nueve instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar que entendemos más o menos esto. Lo que voy a hacer, no sé, a ver si esto me deja, ¿dónde está el zoom? A ver, aquí, no lo encuentro, aquí, anotar, a ver si me deja dibujar. Vamos a ir haciendo el zoom, a ver si, nada, ¿dónde está el ratón? Aquí, dibujar, una talla, vale, perfecto, aquí. Entonces, a ver si soy capaz de que, y me decís si lo veis, me pondría en la posición 0, 0, me pondría aquí, ¿vale? Sí, sí se ve, perfecto. Esto lo estoy haciendo con el ratón, con eso va a salir. Subiría 4, ¿veis? Subiría 4, subo por aquí 4, ¿vale? Esto lo estoy haciendo directamente con el zoom. ¿Vosotros veis esta raya verde horrible que estoy pintando? Está finísima. Vale, gracias Mónica. ¿Vale? Aquí, como veis, ya tenemos una diagonal, upright 2. Entonces, upright 2 es así, ¿vale? Perfecto. A ver si esto puedo, formato, ah, mira, me deja pintar lo más gordo, vale, perfecto. Estamos aquí, downright sería esta, así, más gordito, se ve más claro, down4, down4, ¿vale? left 4, left 4, ¡oh, qué horror! ¿Vale? Arriba, derecha 4, upright 4, pues haría 1, 2, 3 y 4, ya veis que mi pulso es como para robar panderetas, left 4, tiro hacia acá y downright 4, abajo a la derecha 4, ¿vale? Esta instrucción me ha permitido dibujar la casita que dibujábamos de pequeño, ¿vale? A ver que le quite el dibujar, vale, aquí, perfecto, ya le voy pillando el tanquillo, entonces si le doy aquí, ¿veis? El dibujo sale debajo, no quitando, quitándolo verde, pero era esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis ahora? ¿Vale? Pues ahora, a ver que borre esto, borrar, borrar todos los dibujos, borrar mis dibujos, borrar todos los dibujos, ya está, perfecto. Vale, entonces, lo primero que quiero es, si os vais a esta dirección, ahora la pongo en el chat, esta dirección, la acabo de colgar en el chat, os va a salir esta ficha, ¿vale? Entonces, en esta ficha, si os fijáis, tenéis 20 casillas, la podéis poner más grande, yo ahora me la voy a copiar y me la voy a poner en un programa de dibujo, ¿vale? Bueno, de hecho lo voy a ir haciendo ya, aquí, a ver si esto hace caso, y me lo llevo aquí, no me ha hecho caso, vale, ahora esto aquí, aquí, eso es, me lo cojo, me lo llevo a vista previa, y ahora sí, ahora ya, me lo traigo, aquí, y lo voy a poner grandecito, a ver cómo se hacía esto, así, vale, los dibujos, la verdad es que, lo he cogido con tan poco resolución, que tal, pero lo voy a poner aquí debajo, el caso es que se vea bien, ¿vale? Ahí, y, si nos vamos, ahora os pongo la dirección, las instrucciones, o sea, digamos que la parte de salida, es esa cuadrícula que os he puesto en ficha, y las instrucciones, vais a ver, que tenemos, unas instrucciones, que son estas, bueno, de hecho las tengo aquí preparadas, os voy a pasar los enlaces, para que elijáis una vosotros, aquí, esta es una, y, esta es la otra, vale, cualquiera de los dos, y si os fijáis, a ver, vale, nada, no sois vosotros los que me escribís, estas son las dos juegos de instrucciones que hay, ¿vale? Este va a ser nuestro programa, ¿veis? que son instrucciones, del juego de instrucciones que hemos dado, la única cosa que he metido es, este número de delante, que básicamente este número, lo que nos indica es, la celda en la que tenemos que dibujar, ¿vale? Entonces, este, este SP1, 2, up, down, right, down, right, 2, y down, y down, 2, o sea, arriba 2, a la derecha 2, y abajo 2, eso deberíamos de pintarlo, en esta primera, ¿vale? A ver si esto me hace caso, quito de aquí, lo tendríamos que pintar en esta celda, la celda número 1, ¿vale? En, la celda número 2, haríamos este dibujo, eso no os lo he dicho antes, pero cuando en la misma instrucción, tenemos un set pencil, lo que hacemos es, levantamos el lápiz, y lo llevamos sin pintar, estas instrucciones van dejando dibujito, pero esta, lo que hace es levantar, ¿vale? Entonces, ahora vosotros, elegid una, la amarilla, o la rosa, y, eh, empezáis a, a dibujar, ¿vale? Yo me voy a coger, la amarilla, porque la semana pasada hice la, la rosa, así que esta semana voy a cogerme la amarilla, a ver, me la voy a llevar al programa, y me la voy a llevar al programa de dibujo, control V, lo voy a hacer más chiquitín, para que no me moleste, a ver si me hace caso, así lo puedo leer, espero que lo, lo, lo leáis, más o menos, si no, lo iré haciendo, ¿vale? Y entonces, lo habitual, cuando él, cuando no había COVID, y este taller se hacía presencial, era que esto lo recibierais en papel, y las instrucciones las tuvierais en pantalla, y con un boli lo hicierais, hoy, lo, lo vamos a ir haciendo juntos, entiendo que, que veis mi pantalla, y que va todo bien, ¿vale? El que quiera que haga la rosa, y el que quiera que haga la amarilla, yo voy a empezar con la amarilla, a ver, y voy a coger, Esperad un momento, que el ratón, no sé por qué, se me ha ido de madre, y por eso no, un poco yo, no me pintéis en la pantalla, por favor, a ver, a ver, a ver, aquí, vale, bueno, pues como me está molestando, y no lo puedo arreglar, vete todos a ver qué narices le ha pasado a esto, lo que voy a hacer es, voy a cambiar la pantalla de sitio, voy a cambiar esta pantalla aquí, voy a compartir pantalla nueva función, y vamos a compartir esta, vale, perfecto, y lo vamos a hacer aquí, vale, volvéis a ver mi pantalla, espero, ¿es así? a ver el chat, ¿dónde está el chat? que ahora no os veo, vaya, por Dios, el chat, lo he perdido, vale, 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 bueno, pues buscaré el chat, y mientras tanto lo iré haciendo, porque si no, vale, a ver, a ver si esto, vale, bueno, pues lo tendré que hacer así, vale, aquí me dice, setpencil 1.4, entonces, lo hemos dicho, columna 1, fila 4, nos ponemos aquí, a ver que ponga esto, de un color que me guste, aquí, este, este, y el color azul, vale, entonces, hemos dicho, en el 1.4, estoy aquí, y dice, baja 2, bajo 2, a la derecha 2, a la derecha 2, a la derecha 2, subo 2, subo 2, bajo 4, de aquí, bajo 4, esto es, y izquierda 1, vale, eso parece, pues algo parecido a una Y, vale, en la posición 2, lo que haría es, me voy, a la columna 1, fila 2, aquí, subo 2, subo 2, a ver, vale, subo 2, derecha 2, derecha 2, abajo 2, abajo 2, y izquierda 2, vale, el 3, como os decía, está blanco, por tanto, el 3, lo dejo en blanco, solo tiene una instrucción fin, que la instrucción fin, es la que os decía, que no, que no funcionaba, a ver, aquí, estás compartiendo pantalla, participantes, a ver si veo el chat, por fin me ha aparecido el chat, disculpadme, vale, no tengo preguntas, vale, que me daba miedo que estuvierais, ahora no, bueno, supongo que me iréis adelantando, vale, SP1, 6, entonces es, fila 1, columna 6, empezamos aquí arriba, tan, bajo 4, bajo 4, y derecha 1, derecha 1, veis lo que os decía, la segunda instrucción, SP05, lo que hago es, me voy a, la columna 0, fila 5, pero levantando el lápiz, y ahora, right 2, vale, si os fijáis, parece una T, entonces, ahora me voy a la, la 5, a la 1, 4, la 5, 1, 4, aquí, y derecha 2, derecha 2, abajo 2, abajo 2, izquierda 2, izquierda 2, arriba 1, arriba 1, derecha 2, derecha 2, me coloco en la posición 4, 2, que es 4, 2, fila, primero columna, luego fila, izquierda 1, vale, es una A, la, aquí me voy a la, SP1, 2, vale, que es esta, esta, y aquí lo que hago es, subo, a ver, subo 2, derecha 3, hasta el final, bajo 2, ahora me dicen la posición 3, 2, aquí, y 3, 2, a ver si me encuentro, no, 3, 3, 4, perdonad que me he saltado de fila, 3, 4, estoy aquí, 3, 4, aquí, y bajo 2, yo, tan, vale, me voy a la 7, vale, y lo que hago, me vengo a la 1, 6, bajo 4, me voy a la derecha 2, me, me voy a la derecha 2, estoy en la 7, subo 2, y izquierda 2, vale, bueno, como el otro día anduve, corto de tiempo, y para que, que veáis a dónde quiero llegar, y para que no se nos haga el tiempo, si lo termináis, los que hayáis elegido las instrucciones rosas, os saldrá aquí la palabra, algo así como, yo, me dicen Julieta que hay una persona esperando la puerta, si le puedes dar paso, también, vale, lo que debe de salir es esto, vais a confiar en mí, porque lo he hecho yo, vale, yo también, aquí saldría una n, espacio en blanco, perdonad, espacio en blanco aquí, y aquí, a ver, esta es la 12, vamos a ver dónde empieza, en la 1, 0, aquí, una p, desde aquí, la r, que es desde la 2, 2, la 2, 2 es desde aquí, la r es así, yo también, programo, vale, y aquí tendría que salir el resto de, programo, lo dejo para que lo hagáis, ya digo, por ir avanzando, los que hayáis hecho la rosa, si lo habéis elegido, alguno, vale, veréis que no sale esto, alguien me puede decir en la, en la rosa, que sale, o que empieza a escribir, lo estáis haciendo, me estáis siguiendo, a ver, os estáis peleando con ello, no, bueno, pues ahora me lo decís, vale, vale, gracias, Isabel, alguien que esté haciendo la rosa, vale, supongo que todos estaréis haciendo la amarilla, bueno, si hubierais cogido la rosa, a ver, que vea yo donde estoy, aquí, esto me lo ha cambiado, voy a pasar esto aquí, aquí, si hubierais cogido la rosa, aquí lo que pondría, sería algo, a ver, que vuelva también a pasar este, y aquí, este debiera de estar, no está, vale, la idea, es que en la rosa, cuando hice esto, puse aquí la palabra en el translate, yo, también, programo, y elegí, este lenguaje, vale, a ver si, me da más opciones, no me da más opciones, y elegí este lenguaje, que es un lenguaje que se habla en Argelia, que es mayoritario en África, y aunque no sale exactamente inakumasirin, sino nakumasiria, son las instrucciones para que escriba nakumasiria, que era como cuando hice la primera vez este taller, yo también programo, se decía en hausa, es decir, ¿cuál era mi idea? Mi idea era, que en las amarillas, lo voy a hacer como me dijo Julieta, porque mi letra es horrible, las instrucciones amarillas, fuera, yo, también, programo, y en las instrucciones rosas, nakuma, a ver que lo vea, me parece que era nakuma siria, así, vale, Huawei dice, porque no se escucha, ¿no me estáis oyendo? Bueno, perdón, a ver que me lo traiga, ah, se oye bien, vale, o sea, aquí hay gente que no oye, entonces, en las instrucciones rosas, lo que ponía era nakumasiria, y el ejemplo, que lo que quería, gracias Andrea, y lo que, lo que quería, que vierais, es, que, con un programa de ordenador vuestro, sabiendo hacer unas instrucciones, sois capaces de escribir, yo también programo, en otro lenguaje, y sin saber, en otro idioma, quiero decir, y sin saber, qué es lo, lo que estáis, eh, haciendo, vale, entonces, era simplemente, para que vierais, cómo, eh, funciona un ordenador, siendo vosotros, el ordenador, primero, necesitáis un lenguaje de programación, necesitáis un conjunto de instrucciones, de ese conjunto, cogemos, un conjunto, que puede ser incluso, más grande, y siguiendo esas instrucciones, resolvéis un problema, traducir al hausa, la frase, yo también programo, y escribirla, ¿vale? Voy a ver, dónde tengo, aquí no está, un momento, voy a volver a la presentación, a ver si está aquí, no está aquí, la presentación, no me digas que la he parmado, sí, se ve que la he cerrado, ay, vale, no sé dónde, a ver si en recientes, aquí, 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 y aquí estamos, y le damos a presentar cuando él quiera, y seguimos, cuando él quiera, vale, 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 bueno, entonces, vamos a seguir por donde íbamos, no sé por qué se ha ido esto, entonces, ya hemos visto que era la definición, programando un humano, hemos visto todo esto, estas instrucciones, hemos hecho esto, y entonces ahora, ya sí que podemos volver a nuestra definición, incluso a una definición nueva, vale, ¿qué sería un programa? Pues es una secuencia de instrucciones, eso lo hemos visto, son una serie de instrucciones, que, ejecutada por una máquina multipropósito, es decir, una máquina que es capaz de hacer muchas cosas, vosotros habéis sido una máquina multipropósito, has tomado unos datos de entrada, las posiciones y direcciones, los has manipulado, habéis hecho cosas con ellos, y habéis obtenido unos datos de salida, esto es otra definición, distinta, pero es una definición que habréis visto muchas veces, un programa es una especie de caja negra, en la que metes unos datos de entrada, y obtienes una salida, si volvemos a la definición primera, sería una secuencia de instrucciones determinada, el programa, de entre el conjunto finito de instrucciones, solo teníais nueve, de una máquina multipropósito, vosotros o un ordenador, y que resuelve un problema concreto, en este caso hemos resuelto tres problemas, uno, que vierais lo que es un programa de ordenador, muy sencillito, y dos, escribir unas frases, una, incluso en un idioma que no sabíamos ni que existía, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos lo que es un programa y sabemos, ahora lo que vamos a hacer es que, en vez de que nos programen a nosotros, nosotros vamos a programar el ordenador que tenemos delante, ¿vale? Entonces, un pelín antes de empezar, vamos a ver, ¿de qué está hecho un programa? Un programa se ejecuta en un ordenador, y un programa está escrito en un lenguaje de programación, esto es lo único que me interesa, vosotros habéis sido antes el ordenador, máquina multipropósito, es decir, máquina capaz de seguir instrucciones de entre un conjunto grande, y necesitamos un lenguaje para comunicarnos con ella, ¿vale? vosotros habéis tenido un lenguaje de nueve. ¿Cómo funciona un ordenador? Bueno, pues un ordenador tiene unos dispositivos de entrada, unos dispositivos de salida, y tiene una memoria. ¿Cuál ha sido la memoria? Si hubiéramos hecho el taller presencial, la memoria hubiera sido la pantalla en la que estaban mostradas las instrucciones rosas y amarillas. En tal y como lo he hecho yo, la memoria era mi copia de las instrucciones amarillas en mi programa de dibujo, ¿vale? ¿Y qué es la CPU? La CPU es la unidad de proceso, vosotros lo erais, ¿qué teníais? Bueno, ¿qué tiene? Nos interesa, aquí pone registros, son como libretitas en las que vas guardando datos temporales, pero la parte que me interesa por culturilla general, y porque entendáis cómo funciona, es este reloj, ¿vale? Este reloj, es simplemente, lo tenéis que ver como un metrónomo, no sé si recordáis lo que es un metrónomo, pero un metrónomo es esta pieza que utilizan los músicos, que le dan así un golpecito y que va oscilando de lado a lado y suena clac, 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 y mantiene el ritmo, ¿vale? Pues todos los ordenadores tienen un reloj dentro porque lo que hacen es eso, mantener un ritmo. A cada clac, la CPU es capaz de procesar una instrucción, ¿vale? Cada clac. Y cuando hablamos de la velocidad de un procesador, por ejemplo, 3 gigahercios, lo que estamos diciendo es que es capaz de ejecutar, si no recuerdo mal porque me lío, me parece que son 3 millones de operaciones en un segundo. Es decir, es capaz de hacer clac 3 millones de veces y cada clac ejecuta una instrucción. Estas instrucciones que ejecuta el programa no son exactamente unas instrucciones como las que vamos a ver de Python, ¿vale? Una instrucción de Python puede equivaler a 20 o 30 instrucciones del procesador. Nos da igual. Python se encarga de traducirlo. ¿Qué es lo que me interesa que os quedéis con la copla? Que tenemos una unidad central de proceso que ejecuta instrucciones una detrás de otra y a un ritmo determinado, marcado por la velocidad del procesador. Una entrada con datos, una salida con datos y una memoria donde puede guardar datos temporales y el propio programa, ¿vale? Cultura general. No tiene mayor. Lo siguiente. ¿Por qué os enseño el teclado? Porque Python, estos teclados, la estructura que tienen, las Fs, el escape, todo esto, viene heredado de épocas antiguas en las que no había interfaces gráficas, no había Windows, ni Mac OS, ni Linux con ratón, ¿vale? Y todo se hacía con las teclas. Estas dos teclas que he marcado son tremendamente importantes. Esta tecla, la tecla intro o enter, es, acabo de escribir una instrucción, la que sea, acabo de escribir una instrucción en la máquina, pulso a esta tecla, a la tecla enter, esta, ¿vale? Y el ordenador sabe que la instrucción está completa y la ejecuta. Hasta que yo no pulse esto, el ordenador no entiende que le he dado una orden. No habéis hecho la mili, pero esto sería algo así como el oficial está diciendo derecha, ta, ta, ta. Y cuando dice ARR, es decir, hacer ejecutar la orden, es pulsar esto. Y esta tecla, el tabulador, es muy importante porque en Python se utiliza, ya lo veréis, para marcar lo que se llaman bloques de código. Entonces, quedaros con la copla de dónde está. En este teclado que yo he buscado, tiene estas dos flechitas y la palabra tab, en el que tengo yo, solo aparece una flecha, pero lo interesante es que está la primera de la segunda fila, ¿vale? La tenéis todos ahí. Entonces, acordaos porque la vamos a necesitar. Nada más. Y ahora ya sí. Ya hemos visto el ordenador, un poquito que, al final, para que os hagáis una idea y sobre todo la gente que le tenga miedo a programar y a romper cosas, pensad simplemente que un ordenador es una calculadora con pretensiones, pero es una calculadora, solo sabe mover datos y poco más, no se va a romper, ¿vale? Y lo que sí necesitamos ahora es meterle un lenguaje de programación. Entonces, para meterle un lenguaje de programación os tenéis que ir a esta dirección. A ver que la copie, copiar dirección de enlace y os la pongo en el chat. A ver, Nicolás, se usan para cosas distintas. Nicolás Foster pregunta, entre Python y JavaScript, ¿cuál nos recomiendas para comenzar a programar en la web? A ver, para comenzar a programar nosotros utilizamos Python porque tiene una sintaxis y una curva de aprendizaje más sencilla. Pero Python solo se puede utilizar cuando programas web en el backend, es decir, en el servidor. En el frontend hay intentos de hacerlo, pero es un desastre. Mientras que JavaScript se puede utilizar en los dos sitios. Pero tiene, ¿cómo se dice? Tiene una curva de aprendizaje más difícil. Entonces, depende. Si lo que te apetece es cacharrear y aprender a programar y no tienes prisa en hacer cosas con web, yo te diría empieza con Python. Si lo que tienes es ganas de ir haciendo cositas con la web y tal, te va a costar más, pero puedes empezar con JavaScript e ir haciendo programas, eso es lo que te iba a decir, en el lado del cliente, los haces directamente en el navegador y ahí vas jugando. Las ideas que vamos a ver hoy es, como ya digo, teoría pura de programación muy básica, ¿vale? Pero entonces eso. Y si te quieres centrar en JavaScript, nosotros en el bootcamp web solo manejamos JavaScript, tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor, ¿vale? Pero ya te digo, nosotros sí que utilizamos Python para empezar porque tiene una curva de aprendizaje muy sencilla. Entonces, nos vamos a esta página web, a python.org. Tengo ahí la conexión. Vale. Os tiene que salir esto o algo por el estilo, ¿vale? Y veis que aquí está la... Compañita Download Ads. Y en Download Ads, en función del sistema operativo que estéis utilizando, veis que yo estoy utilizando Mac, te sale, a ver si soy capaz de llegar, te sale aquí el botoncito para descargar, ¿vale? Pues le dais. Veis que ya ha empezado aquí la descarga. Tenéis que descargarlo, así que no os cortéis, ¿vale? Y cuando se descargue, ¿vale? Lo voy a mostrar en el Finder, a ver, claro, como siempre me la he sacado en otra pantalla. Le doy a Ejecutar. A ver dónde me lo está ejecutando. Aquí, ¿vale? Y os va a salir la típica ventana de instalación. Evidentemente, os va a salir la típica ventana de instalación si estáis en Mac o estáis en Windows. En Linux, los que tengáis Linux, si hay alguno con Linux, lo tendréis que hacer con las instrucciones que os dé. En Mac no hay problema. Es darle a continuar hasta el final de los tiempos, ¿vale? En Windows no le deis a continuar como si no hubiera un mañana, ¿vale? Sino que aquí os va a salir cuando veis que esto lo está tomado de cuando me lo instalé yo. Ahora está por la 3.8, esto es en la 3.7. Os va a salir aquí abajo esto. Instalar el lanzador para todos los usuarios recomendados. Os va a salir marcado. Y este Python 3.7 Tupac es bastante probable que no os salga marcado. debéis marcarlo. Antes de darle a continuar, o sea, antes de darle a instalar, darle marcar esto, ¿de acuerdo? Para luego poder utilizar Python con la consola desde cualquier sitio. Entonces, si hacéis eso, os lo instaláis. Os lo estáis instalando, está teniendo, porque vamos a necesitarlo. Os lo estáis descargando. instalado, perfecto. Vale, somos unos poquitos. Pensaba que estábamos solos, pero no somos un montonaco. Vale, pues, vale, eso, gracias Rodrigo. En proceso. Vale, pues mientras está ahí en proceso, ¿qué me recomiendas? Me dice Mauricio Gómez para desarrollar mi lógica. Yo lo que te diría es, existen libros, si ya tienes idea de programar, lo que son libros de programas clásicos, o sea, perdón, de problemas clásicos de programación. Es decir, antes de lanzarte a hacer la mega aplicación que va a cambiar el mundo o unas típicas aplicaciones grandes de un crew, de un web o un juego, cogerte libros de ejercicios, que los hay, o incluso libros webs de ejercicios, además da igual que sean en Python o en Javascript, y hacer problemas básicos, problemas básicos, pero muy, muy básicos. Los hay de bucles, que ahora veremos lo que son, los hay de manejo de datos, los hay de manejo de interfaces, ¿vale? Yo lo que te diría es eso, si me haces esa pregunta, doy por hecho, que es que ya estás programando desde hace un tiempo, entonces es buscar buenos libros de programación básica. Quiero decir, de ejercicios básicos y hacer posibles que vengan resueltos, ¿vale? Bueno, si ya tenemos todos Python y si no, lo vais bajando, lo siguiente que vamos a necesitar es un IDE. Algunos de vosotros no sabréis qué es un IDE. Un IDE es un entorno integrado de desarrollo, ¿vale? En inglés, Integrated Development Environment, ¿vale? Como vais a ver hoy, lo que hacemos cuando creamos un programa es meter en un fichero de texto una serie de instrucciones para ejecutar, que se van a ejecutar una detrás de otra. Eso lo metemos en un ficherito de texto como si fuera el TextEdit. Entonces, podemos utilizar el Notepad, el TextEdit, el editor de Linux y luego ejecutarlo. Pero, lo que utilizamos en lugar es un programa que es como un editor de texto, pero dopado, con ciertas funciones que a nosotros nos van a ayudar. Y eso se hace aquí, en tony.org. Copiarlo. Y eso también os lo tenéis que descargar. ¿Vale? Ahí lo he puesto. Le doy aquí. Esta página es más sencillita. Igual, veis que para Windows y para Mac están aquí las, lo diré, las descargas. Si le dais aquí a Windows, pues veis, me lo descargará ahora. A ver, aquí está. ¿Vale? Veis que me sale un .exe. Este es hacerle click y darle a todo que sí. Si estáis como yo con Mac, os bajará un .pkg y lo mismo, o un .dng y es hacerle a todo que sí. Y los de Linux, veis, aquí os pone las instrucciones para que utilicéis el instalador que toque. O bien el .apt o bien el .dnf. ¿Vale? Entonces, una vez que lo instaléis, veréis que es un programita parecido a este. A mí no me sale verde, me sale de otro color, pero es esto. Entonces, irlo descargando, por favor, y cuando estéis descargados me avisáis. Y voy a ver qué hora es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté quedando claro? ¡Oh! Este me lo cargo y este me lo cargo. Vale. Esto es Sony. ¿Vale? Entonces, cuando lo tengáis todo instalado, abrid Sony. Y ahora ya sí voy a cambiar la presentación porque la presentación ya me sirve de guión para mí, pero para vosotros no os vale para nada. ¿Veis mi mi Sony, ¿verdad? A ver... Voy a ponerme el chat aquí en otro monitor que lo vea tranquilino. Eso es. Vale. Sí, claro, claro que puedes utilizar, me dice Nicolás, si puedes utilizar VS Code. Sí. Ya le digo, Nicolás, que el taller es para gente que empieza. Entonces, lo que me gusta de Sony es que tiene un debugger que nos permite seguir las cosas poquito a poco y ir viendo detalladamente lo que hace. a ver si somos capaces de ver algún ejemplo. Entonces, por eso es por lo que utilizo Sony. Pero sí, puedes utilizar VS Code. Lo que pasa es que en VS Code si quieres utilizar el debugger es más complicado. Nicolás Poster indica... No, Fabiano, si hay alguna página al final del taller os digo por dónde seguir según las ganas que tengáis. ¿Vale? Y según las ganas, los recursos y demás. Entonces, lo que sí vamos a hacer es vamos a hacer un programa. Vamos a empezar y ahora ya lo que vamos a hacer es todo el rato utilizando esto vamos a programar. Antes de utilizar esto para que entendáis lo de lo de la tecla intro. ¿Vale? Voy a minimizar esto y lo que vamos a abrir es el terminal. ¿Vale? El terminal del ordenador. El terminal del ordenador a ver que lo pongo aquí archivo nuevo no guardar en 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 jodín en Windows os podéis simple madre mía en Windows os podéis ir simple y llanamente a a la parte de abajo y buscar y buscar el programa cmd a ver si soy capaz de lo voy a escribir bien como me dijo Julieta en Windows ¿Vale? Lo que hacéis en la zona de buscar de los programas escribís cmd y os saldrá cmd o cmd.exe o command ¿Vale? Y os saldrá el terminal el terminal es la ventanita esta en la que se meten instrucciones en Mac lo que podéis hacer es o bien buscando aquí buscar terminal o bien nos vamos al al finder a ver si lo encuentro aquí al finder y en aplicaciones abajo del todo aquí en utilidades abajo del todo debiera aquí está el terminal ¿Vale? Esto es el terminal que yo lo tengo blanquito y tal lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis ¿Vale? Y para que entendáis lo del enter sobre todo la tecla enter entonces si queremos programar en linux depende de la distribución pero normalmente igual podéis buscar y si buscáis terminal os va a salir la consola de comandos ¿Vale? Ah mira me dice Nicolás Foster que con windows más r y escriben cmd para windows ¿Vale? Es decir pulsáis windows r que será para buscar escribir cmd y directamente se os abre a vosotros se os abre con una pantalla negra si habéis hecho bien la instalación cuando escribáis aquí python en algunos casos en lugar de python tendréis que escribir python 3 si con python no funciona probar con python 3 se os tiene que abrir ¿Vale? lo que es la consola de python ¿Veis? aquí me sale la versión la 382 y me salen este 3 mayor 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 ¿Vale? a ver que hay gente que está escribiendo nada ¿Estáis todos más o menos ahí? ¿Vale? ¿Vale? pues simplemente vamos a hacer el primer programa del mundo y esto es simplemente para que veáis para qué sirve la tecla enter ¿Vale? y el primer programa que siempre hacemos es el hola mundo entonces en python lo que vamos a hacer es escribir print la palabra print ah lo siento Javier vale me dices bueno una posibilidad ya que no no tienes opción espera un momento a ver si soy capaz de dar con la tecla en esta página replic voy a mirar vale aquí en start coding a ver si esto me hace caso o lo hay alguien en casa que lentito va esto vale eliges python le dices crear replic ¿Vale? y cuando me lo cree aquí podrías mira esta es la consola que hemos abierto aquí podrías escribir si esto me hace caso print hola mundo y funciona y aquí puedes escribir el código que vamos a escribir nosotros en Sony ¿Vale? vale María Isabel eso es que si te sale que no lo reconoce como comando interno externo python escribe python 3 y si aún así no te pasa es que en la instalación o no le has dado o no te ha hecho caso a lo del command como no es importante para seguir el taller porque lo vas a poder seguir perfectamente con Sony esta parte simplemente pasa por encima y te la quedas en teórica ¿Vale? no sé si me has entendido María Isabel que me dice que no le sale como comando lo que os decía el hola mundo es tan sencillo como decirle a python imprime por pantalla algo entonces print es lo que es la instrucción lo que va entre paréntesis es el dato que voy a imprimir y como lo que quiero que imprima es un texto lo voy a poner entre comillas entonces aquí pongo hola mundo cierro comillas vale pues ya te digo María Isabel no hay problema porque con Sony no lo vas a tener el problema pero es simplemente para que se vea ¿Vale? y como os decía si yo escribo la instrucción no hace nada si yo quiero que ejecute la instrucción es cuando tengo que pulsar la tecla que os decía el enter ¿Vale? la tecla que está a la derecha y que suele tener una flecha y si lo ejecuto ¿Veis? me imprime el dato si escribo esto mal a ver si me hace caso y por ejemplo se me olvida el paréntesis y le doy al enter aquí lo que hace es se queda esperando si aún así le vuelvo a dar al enter porque no quiero escribir nada nada no hay forma voy a escribir aquí un dos puntos para que se estropee ¿Veis? me dice error ¿De acuerdo? es decir el enter es lo que significa que ejecuta lo que te he pedido mientras yo no pulse el enter el enter o el intro yo puedo escribir lo que quiera cuando lo pulso ¿Veis? si no lo entiende me va a decir esto no sé lo que es ¿Vale? entonces así es como funciona digamos hemos instalado nuestro lenguaje cargamos nuestro lenguaje en la memoria y podemos trabajar con él ¿Vale? entonces el primer programa es Hola Mundo ya lo hemos hecho pero imaginar que yo quisiera un programa en el que el programa me pidiera el nombre y una vez que yo le digo me llamo Ramón él me diga hola Ramón ¿Vale? para hacer esto necesito hacer dos cosas una pedir el nombre y dos imprimir el nombre ¿Vale? por eso aquí es cuando esto empieza a no funcionar porque yo aquí lo que puedo hacer es escribir y ejecutar y a mí lo que me gustaría es escribir dos instrucciones y que las ejecutara ¿Vale? para eso ya no nos sirve la consola y es por eso por lo que nos hemos descargado se sale con exit paréntesis paréntesis para lo que nos hemos descargado Zony a ver que lo cargue ¿Me estáis siguiendo? ¿Entendéis lo que lo que estoy diciendo? Vale entonces una vez que ya hemos visto que podemos ejecutar Python directamente en la consola ya he visto que María Isabel no si estuviéramos en un taller presencial lo miraríamos pero si no simplemente intenta volver a instalar y seleccionar lo que te he dicho lo del pad o a veces es salir y volver a entrar de la consola del CMD ¿Vale? Si entramos en la consola podemos escribir instrucción por instrucción entonces lo vamos a hacer vamos a escribir un programa ¿Tenéis Zony como lo tengo yo? Quiero decir ¿Se lo veis así con la parte de arriba y la de abajo aunque salga alguna ventana más? Vale pues entonces esta parte de aquí arriba esto al final es un editor de texto como el Notepad o el TestEdit simplemente texto plano lo que vamos a hacer es crear un ficherito nuevo ¿Vale? Veis que en el ficherito nuevo me pone un title y con el mayor y menor como indicando este fichero está solo en memoria ¿Vale? Pues aquí vamos a escribir print comillas hola mundo ¿Por qué mola más esto que un editor? Fijaos lo que pasa si le quito el paréntesis se me queda gris este gris me está diciendo que algo no lo he rellenado bien me está avisando de que tengo que escribir más fijaos lo que pasa si cierro paréntesis y no he cerrado las comillas me está diciendo que este este texto las comillas no están cerradas ¿Vale? Utiliza un código de colores para avisarme de que las cosas no van bien y el principal código de colores es fijaros que el print lo he escrito puedo poner si quiero tantos espacios como quiera pero imaginar que en vez de escribir print con la P minúscula lo escribo con la mayúscula ha pasado de estar moradito a estar negro porque la palabra print la reconoce como propia del lenguaje y la palabra print para él no es propia del lenguaje el color te avisa esto es lo que hace un IDE te da facilidades te va hay IDs bastante más complicados que este que además incluso lo que te permiten es que ellos te autorrellenan el código tú empiezas a escribir PR y si le das al tabulador te escribe print porque ellos saben en lo que estás escribiendo ¿Vale? VS Code por ejemplo es de los que lo hace entonces la idea de utilizar un IDE es como tiramos muchas líneas de código que lo hagamos cómodos ¿Vale? voy a quitarle los espacios y si le doy aquí al play ¿Vale? veis que me dice ejecutar si exactamente Visual Studio es code un ejemplo de ID de CC S o yo que sé Sublime o bueno los de JetBrains Xcode para Mac en el caso de programar para IOS y demás ¿Vale? si le damos aquí al play veis que me dice ejecutar el script si el script en el que estoy como no está grabado lo primero que me va a pedir es que lo grabe ¿Vale? yo lo que voy a hacer es voy a crear una carpeta le voy a llamar 2020 09 11 0 que va a ser el taller de hoy ahí voy a guardarlo todo esto lo subiremos y lo compartiremos para que lo tengáis disponible ¿Vale? y ahora en esa carpeta me sigue pidiendo un nombre como Zony es un ID para aprender ¿Cómo se llama? Python solo te va a grabar ficheros acabados con la extensión .pi ¿Vale? entonces aquí lo que le vamos a poner es programa 01 no le pongo la extensión porque ya la pone él si os fijáis ¿Vale? me ha ejecutado o sea me ha cambiado el nombre ya tengo un ficherito y aquí lo tengo y aquí abajo ha hecho lo mismo que hacíamos en el terminal me lo ha ejecutado ¿Vale? ¿Cómo puedo yo ejecutar este programa? Tú María Isabel ya te digo que no por el problema que tienes pero cuando te instales Python podrás si me voy al 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 escritorio que es donde lo he grabado y me voy al directorio donde lo he grabado y escribo Python prog 01 pi ¿Vale? ejecuto ese programa la ventaja que me da esto es que me permite guardar un ficherito y luego lo puedo ejecutar cuando quiera ¿Vale? para eso usamos los IDE ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda? ¿Vale? Pues entonces vamos al segundo programa ¿Aquí qué es lo que hemos visto? Solo por resumir hemos visto que un programa es un programa de una sentencia aquí no importa mucho la sentencia es imprimir que tenemos un dato que es hola mundo este dato es un texto los textos los metemos entre comillas ¿Vale? Pero ahora yo lo que quiero voy a crear un programa nuevo es que esto me diga print hola Ramón pero que me diga hola Ramón a mí pero a cualquiera de vosotros que os diga vuestro nombre entonces es decir antes de esto lo que quiero es que me pida mi nombre eso es otra instrucción de Python ¿Qué instrucción? input y el texto que quiero que aparezca en pantalla para la pregunta ¿Vale? por ejemplo ¿Cuál es tu nombre? Cierro la interrogación la comilla y le doy ¿Vale? y simplemente aquí le voy a dar a ejecutar no voy a hacer más esta primera versión del programa me vuelve a pedir este quiero que sea el programa 02 para que vayamos viendo y si os fijáis abajo me sale ¿Cuál es tu nombre? y justo al final del texto veis que está el cursor parpadeando me está pidiendo el nombre y yo ahora puedo escribir Ramón pero claro no hace nada solo me lo pide y se lo guarda yo lo que quiero lo que quiero es que ahora aquí me diga hola y el nombre ¿Cómo hago llegar el dato que ha entrado aquí a la línea número 2? ¿Os acordáis que os decía que un programa se compone de instrucciones de datos y de variables pues para esto utilizamos una variable ¿vale? ¿Qué es una variable? Una variable la tenéis que imaginar como un contenedor como a mí me gusta cuando hago los cursos presenciales que las imaginéis como si fueran un vaso de los de café del jolín jolín del Starbucks ¿vale? entonces en el Starbucks hay infinitos vasos y en cada vaso vamos a ir poniendo un producto pero en el vaso le ponemos un nombre le podemos poner el nombre pues yo que sé el de que sea Susana Susana ha pedido un mocha dentro tiene un valor mocha y fuera tiene una etiqueta y el contenido de ese mocha se llama Susana ¿vale? pues esto es lo mismo y lo que hacemos a ver porque no me está funcionando hoy la tableta y no sé por qué no me funciona está graciosa entonces lo que vamos a hacer es nosotros tenemos input un nombre ¿vale? tenemos esto y lo tenemos y lo ponemos ahí esto lo que va a hacer lo que lo que va a hacer es lo que salga de aquí esta instrucción lo va a enviar a algún sitio ¿vale? esto intenta ser una flecha ya os digo que es que no sé por qué hoy me ha fastidiado la pijarra entonces nosotros aquí es donde vamos a poner el vasito pero en vez del vasito lo que le voy a poner es una variable que se llame nombre ¿vale? y entonces lo que salga de aquí lo que yo teclee si tecleo Ramón lo va a guardar en nombre si tecleo Mon lo va a guardar en nombre si tecleo el señor Maldonado lo va a guardar en nombre ¿vale? ¿cómo escribimos eso? aquí simple y llanamente ponemos nombre es igual a lo que salga de input aunque nosotros voy a poner esto aquí abajo para que no moleste aunque nosotros aquí ponemos un igual este igual no funciona como el igual de las matemáticas este igual lo tenéis que imaginar como lo que he hecho en el dibujo una flechita que va desde derecha a izquierda lo que la salida de aquí es decir yo meto Ramón y esto devuelve Ramón me lo vas a guardar en nombre ¿vale? ¿esto queda claro? ¿alguna duda? vale y ahora ya es muy fácil ¿cuál es la ventaja de que tengo con nombre? que ahora yo puedo utilizar nombre donde yo quiera donde a mí me dé la gana en cualquier línea con lo cual yo llego aquí y le digo imprime me hola y al lado de hola que es como funciona el print tú puedes imprimir todas las cosas que quieras separadas por coma me imprimes el nombre ¿vale? pongo el paréntesis se quita la cosa esa gris que me estaba poniendo de los nervios ¿vale? y hemos tenemos un programa con dos instrucciones ¿de acuerdo? en la primera instrucción nos pide nuestro nombre y en la segunda nos saluda entonces si yo ahora lo ejecuto veis que tiene un asterisco si le doy a ejecutar me lo guarda y ahora me dice ¿cuál es mi nombre? y yo le digo Ramón y dice hola Ramón si lo vuelvo a ejecutar ¿cuál es mi nombre? señor Maldonado hola señor Maldonado ¿vale? ¿veis? entonces ya tenemos un concepto más y así ya vamos viendo lo que es un programa como os decía es una receta primer paso pedir nombre segundo paso imprimir saludo realmente esto no es del todo así el segundo paso sería componer un nuevo dato con hola y nombre eso lo va a hacer print y luego el tercer paso sería juntarlo pero print ya lo hace todo en uno para nosotros son dos pasos ¿veis? queríamos que el ordenador nos saludara ya nos saluda hemos resuelto un problema concreto como os decía si nos vamos a terminal y ahora le doy aquí python prog02 pi y le doy al enter para que lo ejecute me pregunta ¿cuál es tu nombre? mon y me dice hola mon ¿vale? ¿de acuerdo? entonces tenemos el primer programa y el segundo el segundo programa a ver si me aclaro aquí este es los programas básicos y la idea aquí era que vierais lo que necesitamos un IDE un lenguaje que se pueda ejecutar ahora ya sí que vamos a meternos con programas un poco más complejos y lo vamos a hacer con la tortuga voy a mirar una cosita que quiero ver a ver vamos más o menos aquí voy a a ver si esto me deja lenguaje a ver si hay algún python porque python 27 no quiero para yo vale la persona que no podía instalarse cosas y que se ha abierto un repli de python en el python que te ha abierto no vas a poder utilizarlo pero en este que tiene la tortuga es que vamos a trabajar con la tortuga entonces habrá tiene uno nuevo en python with turtle vale te lo creas espero que nos deje y aquí aquí debería dejar hacer lo mismo que estamos haciendo no sé a ver vale a ver María Isabel sí no 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 pasa además es perfecto no no claro no lo digo porque no estoy en presencial una me encanta que me interrumpáis así es como el taller se hace efectivo y dos me estás diciendo tres vas morres en cal sí te salió eso pero debajo de lo que te sale voy a copiarlo y lo voy a pegar para que lo vean tus compañeros vale a ver si esto me deja María Isabel dice que en el programa del Plinola Mundo le sale a ver si soy capaz de pintarlo le sale esto le sale traceback es decir y en este fichero en la línea 2 le sale un error y ella no sabe por qué le sale debajo de ese error te sale más información cópiame lo entero no solo el traceback sino todo lo que te sale eclicoa ah vale ya lo veo si te fijas y ahora vas a ver lo que mola Python esto es una cosa que la primera vez que la dije le hizo mucha gracia a una a una chiquita de un curso vale aquí has ejecutado el programa Maripay vale y has escrito hola nombre y te dice syntax error error de sintaxis has puesto una sintaxis inválida y fíjate esta v esta v te dice que te falta algo entre nombre y hola y esto es esto es tremendamente interesante para que lo veáis voy a provocar yo el error que ha tenido María Isabel vale voy a hacer exactamente lo mismo que ha escrito ella y le voy a dar al play veis y me sale exactamente lo mismo voy a ponerlo en grande vale me dice he ejecutado el programa me dice en rojo que es un error me dice en el fichero en el que está el error en este fichero en el programa 2 en la línea 3 en esta línea y luego me lo muestra y me dice el printola y en mi caso me saca aquí la v porque se está equivocando ¿qué es lo que me falta? te falta esta coma María Isabel te falta esta coma si tú no pones esta coma esta coma que está pintada aquí está dentro del texto entonces él no la considera has puesto dos valores en print sin estar separados por la coma y él no sabe qué hacer y entonces te devuelve un error ¿vale? Python como todos los lenguajes de programación son muy tiquismiquis si no lo escribes todo perfecto te peta la ventaja que tenemos que si te peta te va a dar la información muy detallada ¿vale? entonces es eso es como muy tiquismiquis pero a la vez muy servicial no no te dejó la línea grisada porque la línea grisada es con los paréntesis y tampoco te dejó la línea verde porque la línea verde es con los datos pero que a ti te falte un parámetro o no Python eso no lo puedes saber hasta que lo ejecuta no mientras estás escribiendo ¿vale? entonces esto me decía alguien que no te sale lo del Python Lorena que no te sale lo del Python Wittartel estás en la página Replit estás aquí en Replit si le das aquí al más y bajas no aparece al final del todo muy abajo aquí Python Wittartel es que si no ya opciones online para hacer esto sin poderlo instalar a ver que me has dicho un momento a ver si no o sea ya te digo ya ves que está justo delante del Basic y del R y de todo lo demás mira a ver si no ya te digo no se me ocurren más opciones para trabajar con la tortuga online ¿vale? vale sí claro porque a ver John la variable la línea 1 de tu programa mira John me sale esto me dice que también es un error muy interesante John el error que le sale es este control a control v me dice que John no existe en el input tú has puesto John o has puesto nombre si has puesto nombre aquí tiene que poner nombre no el contenido que le vayas a dar a nombre vale guay Lorena perfecto ¿me sigues John? aquí yo pongo nombre da igual si yo me llamo Ramón Belén Carlos Cristina Andrea ¿de acuerdo? el nombre la etiqueta de la variable se tiene que mantener el contenido para mí es transparente quiero decir si yo aquí pongo nombre y aquí pongo Ramón me va a dar un error muy parecido al tuyo ¿cuál es tu nombre? le voy a decir Ulu me llamo Ulu pero me va a decir que Ramón no está definido porque aquí lo que tiene que poner es nombre no el contenido de lo que voy a hacer no sé si te sirve John sea como sea voy a empezar con las tortugas porque si no se nos come el tiempo y quiero llegar vale Nicolás te contesta entonces vamos a al primer programa primero que vamos al primer programa con tortugas vamos a crear un programa nuevo y y vamos a poner esta primera instrucción import táctil vale si os fijáis import es una palabra en morado con lo cual es una palabra propia de Python y táctil es un nombre vale esto lo que hace es nos trae el módulo de las tortugas a la memoria para que os hagáis una idea y es una pena que no que no pueda dibujar como Dios manda a ver para que os hagáis a la idea Python puede hacer muchísimas cosas puede trabajar con ficheros puede trabajar con web puede hacer dibujitos puede tener módulos de Big Data puede tener módulos de Machine Learning puede tener módulos de pintar gráficas de procesar bases de datos entonces si cada vez que tú coges y en terminal pones Python todas las capacidades de Python se cargaran tendrías toda la memoria del ordenador ocupada y a lo mejor no las ibas a utilizar entonces ¿cuál es la solución que han tomado? coger que Python cargue un núcleo principal ¿vale? un núcleo principal y que luego haya diferentes módulos como el módulo Tartel ¿vale? el módulo Tartel aquí el módulo Tartel o el módulo Random para generar números aleatorios es que ya os digo que se me ha fastidiado la pluma ¿vale? entonces estos módulos no están en memoria y cuando yo los quiero cargar los subo con la instrucción Import ¿vale? entonces lo primero que voy a hacer es importar la tortuga ¿de acuerdo? una vez que importo la tortuga lo siguiente que voy a hacer es crearme una tortuga que va a hacer a ver Vanessa me dice si los podemos hacer no, esto es solo para el computador Python en el celular tendrías que meterte en la misma página en Replit pero la pantalla es tan pequeña que no te va a funcionar esto la idea es programar en un ordenador ¿vale? como mucho como mucho lo puedes intentar con una tablet si tienes la pantalla medianamente grande y en Replit como he puesto antes por cierto no sé si he puesto antes la dirección de Replit pero la pongo aquí Replit ¿vale? ah no está y Edwin esto fuera a ver esto porque está aquí enviar a todos no sé a ver Replit ahí vale entonces lo siguiente que vamos a hacer es crearnos mi tortuga nos vamos a crear una tortuga yo la voy a llamar mi tortuga y esto se hace así tartel.tartel no voy a entrar en la sintaxis de esto ¿vale? pero es esencial que lo escribáis como está escrito aquí el nombre me da igual porque es una variable y las variables el nombre simplemente lo tenéis que mantener ¿vale? pero esta parte que hay aquí la operación que crea la tortuga es el nombre del módulo y luego la tortuga y esta tortuga tiene que ir con t mayúscula y con un punto si ponéis una coma una t minúscula si dejáis un espacio si os olvidáis de los paréntesis os va a dar error ¿vale? perfecto Sebastián un máquina entonces me dice Sebastián que está utilizando dos celulares y replic y que a él le va vale entonces fijaos le damos aquí a programar o sea ejecutar no pongáis le voy a poner aquí tartel 01 no pongáis tartel sin nada porque entonces os cargaréis porque como se va a llamar igual que el nombre del módulo que queremos cargar vais a marear a Python entonces le ponéis el nombre que queráis menos tartel a suelas si le ponéis el 01 ya sabe distinguir ¿vale? y fijaros lo que ha hecho esto es la tortuga ¿vale? cuando me crea una tortuga ¿veis? python tartel graphics la tortuga es este triangulito microbio de aquí y este digamos que es su campo de juego ¿de acuerdo? entonces esto es la tortuga que nos va nos va a crear y con ella vamos a jugar la tortuga es una herramienta que es de los años 70 que funcionaba con logo y que la utilizaban no para enseñar a programar sino para enseñar matemáticas a los niños ¿vale? pero como herramienta para enseñar a programar es bastante intuitiva entonces por eso en un taller cortito para lo que quiero que es que veáis lo que es programar vamos a utilizar esto y lo que vamos a hacer ahora es que esta tortuga se mueva y haga dibujos igual que yo os he hecho a vosotros al principio lo vamos a hacer ahora ¿vale? la cierro y lo que voy a hacer con esta tortuga es le voy a decir que haga cosas entonces una de las cosas que le puedo decir que haga es que avance un número determinado de pasos por ejemplo 50 ¿vale? y le doy a ejecutar y veis me la ha pintado y me ha avanzado 50 y me ha dejado traza ¿vale? otra cosa que le puedo decir es que gire en una dirección o en otra quiero que gire a la izquierda y quiero que gire 90 grados perdón sin el igual ¿a todos os está funcionando? vale a ver si cuántos estamos si seguimos siendo muchos vale entonces si ejecutamos esto si ejecutamos esto ahora fijaos que ha avanzado y se ha puesto a mirar hacia arriba porque ha girado a los a 90 ¿vale? entonces imaginad que yo quisiera dibujar un cuadrado ya sabéis cómo funciona la tortuga avanzar y girar ¿cómo dibujo un cuadrado? decidme cómo lo haríais por el chat ya sé que no es como si estuviéramos todos con los micros abiertos pero ¿cómo lo haríais? repitiendo el proceso tres veces más es decir con un copia-pega ¿vale? una vez dos veces tres veces ¿vale? exacto eso es lo que dice Ismael Ismael dice pero como supongo claro esta es la idea pero bueno vamos a ver qué funciona entonces si lo hacemos pum 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 ¿veis? me dibuja un cuadrado y se queda en la misma posición que al inicio porque como también le meto el último giro ¿vale? imaginad ahora que en vez de querer hacer un cuadrado quisiera hacer un octógono ¿qué tendría que hacer? avanzaría 50 en vez de girar 90 tendría que girar algo menos cambiar a 45 ¿quién me lo ha dicho? Ismael lo cambio a 45 pero claro ya con 4 no me vale ya con 4 me quedo corto pin, 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 pin me faltan los otros 4 ¿vale? copio-pego lo hago 8 veces ¿vale? claro si en vez de esto quiero un do decágono tengo que echar cuentas de cuánto sería que ya lo veríamos y lo repito 12 veces lo normal es que estas repeticiones como bien dice Ismael exista una manera de evitarlas ¿vale? entonces una de las cosas que yo os decía es que un programa tiene instrucciones en secuencia tiene datos y tiene variables ¿vale? pero nosotros podemos esta secuencia romperla ¿vale? la secuencia es en sí una estructura de control yo estoy controlando la tortuga en secuencia haz una cosa haz otra es lo mismo que cuando os decía lo del arroz primero el sofrito y luego poner el arroz no cueces primero el arroz y luego haces el sofrito si no, no sale el orden es importante la secuencia es importante pero existen lo que se llaman roturas de secuencia ¿vale? roturas de secuencia la primera de ellas ¿cuál es? la repetición el nombre bonito informático es iteración ¿vale? en cualquier caso el nombre que de verdad utilizamos son los bucles los rizos las repeticiones ¿vale? entonces ¿cómo hacemos una repetición? pues me cojo esto control control copy me genero un programa nuevo me vengo aquí y lo que le digo es utilizo la instrucción por ah mira que bien es verdad que María Isabel decía que no le funcionaba y te ha contestado Nicolás gracias a ambos por me gusta me gusta que el taller funcione así entonces cogemos una variable cualquiera una buena variable para los for normalmente se utiliza es la i y le decimos que esta variable se mueva en el rango que va desde 0 hasta 4 o mejor le ponemos simplemente 4 ¿vale? y una vez que hemos puesto el for estos dos puntos hay que ponerlos siempre ¿cuáles son las instrucciones que queremos repetir? estas dos ¿verdad? pues para que Python sepa que son estas dos y nada más que estas dos lo que hacemos es separadas o no eso me da igual ¿os acordáis que os he dicho que la tecla tabulador era muy importante? nos colocamos delante en el caso mío en la fila 6 y pulsamos el tabulador ¿vale? y pulsamos el tabulador con esto ¿qué es lo que conseguimos? que esto estas dos líneas se van a ejecutar cuatro veces ¿de acuerdo? esto es una iteración y a las cosas a los grupos de líneas a los grupos de sentencias que están tabulados se les llaman bloques de código ¿vale? entonces vamos a repetir el bloque de código formados por las líneas 6 y 7 cuatro veces ¿esto se entiende? vale pues le damos al play este es el turtel 0.3 a ver que veo un poco pum 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 ¿veis? Nicolás comentas en Python poniendo el cuadradillo delante con el cuadradillo ¿ves que me lo ha puesto en gris? da igual que le pongas un espacio o no con el cuadradillo comentas una línea y si quisieras coger y decir aquí quiero poner un comentario largo pues o con tres comillas o con tres comillas simples un bucle para dominarlos a todos ¿vale? y ves que aquí tienes un comentario de tres líneas incluso lo puedes hacer así ¿vale? un bucle para dominarlos a todos ¿de acuerdo? entonces el comentario y aquí también lo puedes poner aquí comentario de una línea ¿vale? y si lo ejecuto del tirón me va a seguir funcionando y los comentarios ¿vale? entonces tenemos la secuencia y esto se llama una rotura de secuencia porque es una repetición en cuanto a lo que os decía del bloque de código imaginar incluso aquí abajo pero tabulado escribo print akb ¿qué creéis que va a hacer esto? ¿qué va a hacer con el print akb? ¿va a imprimir akb cuando acabe el cuadrado o lo va a imprimir más veces? vale María Isabel dice que lo va a imprimir una sola vez vamos a probar y fijaos en lo que hace aquí abajo más veces pregunta Nicolás cuando acabe la instrucción vale fijaos acabé 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 cada vez que ha pintado una línea lo ha hecho no lo hace cuando acabé esto es una cosa que me interesa mucho que entendáis si os vais a dedicar a la programación ya sea de forma profesional o por gusto el ordenador es básicamente tonto pero tonto profundo es súper servicial repite las cosas muy bien no se equivocan las repeticiones pero hace exactamente lo que se diga y yo que os he dicho que mientras una cosa esté tabulada se considera un bloque de código da igual las líneas en blanco que ponga si yo lo quiero fuera del bucle como dice Nicolás lo tengo que sacar del bucle ¿veis la importancia de la tecla tab? el tabulador me marca el bloque da igual que yo esto lo ponga así ¿vale? esto es un bloque esto está fuera del bloque cuando digo esto es las líneas 11 a 15 son un bloque la línea 21 está fuera del bloque si yo hago esto vais a ver que me pinta pin, 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 pin acabé solo una vez ¿vale? y si se me ocurriera imaginar poner aquí pues yo que sé printola y le doy me va a dar un error ¿por qué? porque esta línea forma parte de un bloque perdona esta línea forma parte de un bloque pero no tiene delante una instrucción con dos puntos con lo cual es un bloque que no debería de existir aquí ¿vale? python es muy exquisito con lo que se llama la indentación con los tabuladores ¿vale? te faltan dos puntos me dice Lorena ¿le has puesto en el for los dos puntos? si no pone el código tal cual Lorena en la jolín en el chat ¿vale? y lo vemos ¿vale? estos dos puntos de aquí son esenciales y lo que os decía el tabulador marca un bloque ¿vale? si a mí también se me olvidan los dos puntos muchísimas veces ¿vale? entonces lo que os decía esto está fuera del bloque esto está dentro del bloque el concepto de bloque de código es importante para ver las funciones entonces no lo olvidéis ¿vale? vamos a por la segunda y última rotura de secuencia que hay cuando programamos ¿vale? está la repetición y la última que no hay más es lo que se llama la selección ¿qué es una selección? una selección es que yo tengo a ver que lo ponga y esto lo ponga aquí una selección es que yo tengo un programa que se va ejecutando por ejemplo estas líneas yo puedo tener un bloque que voy a meterlo con un for o con otra instrucción que se llama while en una repetición pero llegado a un punto yo puedo coger y decir si pasa una cosa el programa se va a ir por aquí y si no pasa esa cosa o pasa una segunda cosa se va a ir por aquí ¿vale? voy a seleccionar qué parte del código qué parte del programa quiero ejecutar ¿vale? eso es la otra rotura de secuencia para que os hagáis una idea vamos a hacer un tercer programa este lo que damos este es un dibujo a cuadrados ¿vale? y dibujar cuadrados y ahora vamos a coger con el importartel aquí lo voy a coger todo porque si no no nos da tiempo control copy control v si me esto me hace caso aquí ¿vale? y ahora imaginar que yo quiero hacer un programa que me pinte o un cuadrado o un triángulo ¿vale? primero vamos a hacer un programa que pinte un triángulo ¿cómo pinto un triángulo? ¿qué tendría que hacer en la línea 5? ¿cuántas repeticiones? tres perfecto pero si le doy tres y lo lanzo ¿vale? este es el tartel el cero cuatro vais a ver que esto no es un me falla el ángulo ¿qué ángulo le tengo que poner? cambiar a ciento veinte perfecto si lo cambio a ciento veinte pum 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 ¿vale? me gira aquí si me gira noventa se queda tiene que ser treinta más ¿vale? ya lo tenemos perfecto tenemos uno pues ahora quiero transformar este este programa en uno que me dibuje un cuadrado o un triángulo en función de lo que el usuario diga es decir lo primero que me va a hacer es preguntar ¿qué quieres? ¿un triángulo o un cuadrado? si yo le digo una c me va a dibujar un cuadrado si yo le digo una t me va a dibujar un triángulo esto ya sabemos hacerlo el que dibuje cada cosa no pero el preguntar sí para preguntar ¿qué necesitaré? un input y una variable entonces cojo y digo tipo figura es igual a input triángulo triángulo o cuadrado y aquí le doy opciones a la persona que lo va a hacer le pongo dos puntitos y cierro la comilla ¿vale? los dos puntos estos lo que ponga da igual dentro de las comillas es un texto cierro el paréntesis y ahora tengo que seleccionar sabemos esto es un triángulo esto es un cuadrado lo voy a dejar aquí y yo lo que quiero es que si el usuario me ha elegido una t me ejecute este bloque ¿vale? voy a quitarle el comentario me pone nervioso me ejecute este bloque y si elige una c que me ejecute el otro ¿cómo hacemos eso? con una instrucción que se llama i y que está en casi todos los lenguajes y lo que hago es le pregunto si el tipo de figura el contenido de la variable tipo figura es igual a t y como pregunto si es igual a t lo hago con igual igual ¿vale? cuando pongo un igual solo en vuestras cabezas veis una flecha que apunta de derecha a izquierda es el operador de asignación le doy un valor a una a una variable pero cuando pongo igual igual comparo el valor de esa variable con lo que yo quiera si es una t da igual si lo pongo con comilla sencilla o comilla doble la comilla sencilla y la comilla doble son equivalentes en Python ¿qué tengo que ejecutar? este bloque ¿qué tendré que hacer con este bloque para que lo ejecute? no no tengo que crear una variable está bien visto Ismael pero es pronto solo tendré que decirle que me lo tabule si la figura es T me dibujas el triángulo ¿vale? y aquí lo que preguntaría es si el tipo de figura es igual igual a C voy a ponerlo con comillas dobles para que veáis que vale cualquiera de ellas solo tienen que empezar y salir iguales entonces me ejecutas el cuadrado y el print acá B está fuera de los bloques ¿veis? este bloque es el bloque de la repetición y este bloque es el bloque de la selección ¿de acuerdo? ¿verdad? entonces lo tenéis todos lo ejecuto ejecuto esto veis que aquí abajo la tortuga está aquí esperando si la hago esperar mucho me puede terminar cuajando el ordenador pero bueno no la haré esperar mucho triángulo cuadrado T o C le digo T y le doy aquí A ¿vale? y cuando acaba acabé voy a hacer una cosita para que a ver si se puede ver un poquito mejor quítate de aquí assistance que me molestas voy a poner esto así y le voy a dar al play voy a poner esto aquí para que no deje de verse y le voy a dar a la C pan 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 ¿vale? lo que os decía me viene ejecutando estas tres instrucciones en secuencia y luego en función de una pregunta elige un camino o elige otro ¿vale? esto es un una pregunta entonces aquí a ver cómo vamos vamos un pelín justos aquí ya vemos que tenemos otro me dice Ismael ¿vale? Ismael Ismael me pregunta ¿qué pasa si pongo una T minúscula? ¿vale? pues me parece una muy buena pregunta por dos cosas primero Ismael y esto no no va con ninguna mala intención ¿vale? lo primero es una pregunta tan sencilla como esa contéstatela tú mete la T y prueba a eso le llamo bichear es decir muchas veces el código que hacemos no tenemos claro lo que hace pues se lo pregunto a él ¿vale? es decir lo ejecuto aquí me dice y ahora le pongo una T la T pero voy a poner una T minúscula ¿y qué hace? no hace nada ¿vale? pero ya tengo un dato no hace nada ¿por qué no hace nada? bueno pues es lógico ¿qué hay en tipo figura? si yo aquí abajo pongo tipo figura me da el contenido ¿lo veis? es una cadena porque va entre comillas de tipo T o sea de tipo T de tipo cadena y con valor T la T minúscula es igual a la T mayúscula no por tanto no voy a ejecutar el bloque comprendido entre la 8 y la 10 ¿vale? la la el tipo figura es una C no no voy a ejecutar el bloque entre la 13 y la 15 entonces ¿qué voy a hacer? voy a seguir y voy a ejecutar lo que no está condicionado no dibuja ¿vale? o sea la idea es te lo digo eso a eso le llamo bichear es le preguntas y luego te pones a leer el código e intentas entender ¿vale? y además esto me da pie para que veáis que este es el I digamos más selectivo pero podemos hacerlo de manera que sea menos selectivo es decir que si le pongo una T mayúscula me pinte un cuadrado perdón un triángulo anda que yo también y si le pongo cualquier otra cosa me pinte un triángulo ¿vale? entonces yo tengo aquí el I esto es el I y ahora lo que hemos hecho es he definido un I y aquí he definido triángulo y luego en el otro lado tengo un I y he definido cuadrado pero el I también lo puedo definir así I condición la que sea me pintas un triángulo el C en cualquier otro caso me pintas un cuadrado ¿vale? estos son dos if y esto es un if pero con una condición el C lo vemos esto control S control A control copy control N lo pongo en otro programa y lo hago en lugar de preguntar si es C le pongo aquí el C y como es una instrucción que me define un bloque con dos puntos al final ¿vale? le doy aquí que me lo salve le digo que programa 05 y le doy a ejecutar entonces ahora está esperando si ahora le pulso la T minúscula me va a dibujar un cuadrado ¿por qué? porque tipo figura es T minúscula ¿es igual a la T grande? no entonces no va a entrar por aquí ¿es igual a cualquier cosa que no sea la T grande? eso es lo que significa el C es cualquier otra condición si me va a entrar por aquí ¿se entiende? sí se puede hacer Alberto lo vemos espera una cosa que quiero ver lo mismo pasa si no pulso nada si no pulso nada me dibuja cuadrado porque el else es para todo lo demás ¿cómo puedes hacer eso? bien voy demasiado rápido Daniel de acuerdo para un poco es que sabes lo que pasa nos quedan 20 minutos y quiero avanzar ¿por dónde te has quedado? Daniel vale bueno y dentro de la pregunta T o C ¿has puesto estos bucles? tipo figura es not defined eso es porque la pregunta la variable que has puesto aquí y la variable que has puesto aquí no se llaman exactamente igual una de las dos cambia quiero decir aquí a lo mejor has puesto tipo y aquí tipo figura o aquí has puesto tipo figura con una F mayúscula y aquí con una F minúscula cuando te dice que el tipo figura no está definido es porque realmente antes no lo encuentra ¿vale? está en tu línea 7 mira a ver qué has puesto en la línea 5 Daniel ¿vale? es lo que os decía al final da errores quiero decir y te va avisando ahora con lo que seas Daniel puesto vale perfecto pero es eso una vez que te da el error te lo está diciendo no existe tipo figura pues busca para arriba entonces lo que os decía esto tenía una U de más ¿ves? es que eso suele pasar que te has puesto tipo figura y luego abajo no te lo reconoce ya digo que Python no es listo entonces cosas que para nosotros son obvias él no las va a ver ¿vale? entonces como os decía tenemos aquí el if y con el if podemos hacer esto podríamos hacerlo más complicado ¿vale? y ya vemos el if completo y pasamos a a las funciones voy a coger este programa me lo voy a copiar y voy a crear uno nuevo aquí y ahora en vez de triángulo cuadrado vamos a poner triángulo cuadrado pentágono ¿vale? entonces nos pide la figura si la T nos va a pintar un triángulo en vez de si no nos va a pintar un cuadrado tengo que preguntar si ya que no es T es P para eso existe esta instrucción el if toda junta tipo figura es igual igual a P y no me he olvidado de hacer las dos juntas ¿vale? ahora lo vemos aquí lo que haríamos sería meter un pentágono un pentágono son cinco veces y os vais a fiar de mí son 72 grados ¿vale? a ver 72 por 5 son 360 sí 72 grados ¿vale? entonces aquí ¿qué va a pasar? si yo meto una T va a ejecutar esto y se va a salir del if si no meto una T esto lo va a ignorar pero se va a ir a la siguiente pregunta y me va a decir ¿es tipo figura P? y si es P me va a ejecutar el pentágono ¿de acuerdo? y si ni es T ni es P en cualquier otro caso me va a pintar un cuadrado ¿veis la estructura de esta selección? esta es la selección más compleja que se puede hacer en Python en otros lenguajes los hay más complejos ¿vale? entonces con esta selección si le damos y pongo turtel05 si lo repito ahora Ismael quiero que lo veas primero ¿vale? si te fijas Ismael me está preguntando si una T una C o una P si yo le meto una T esta T me va a venir y me va a decir ¿es tipo figura T? y va a contestar si entonces me va a ejecutar este bloque y se va a salir del if ¿vale? pues vamos a verlo esto es así y me pinta un triángulo vamos a ejecutarlo ahora y le vamos a dar una P ¿vale? aquí una P ¿qué es lo que va a hacer? me va a preguntar por el tipo figura de hecho vamos a hacer una cosa para que lo veáis voy a pararlo con el stop y voy a hacer una cosa y así la veis me pongo aquí con el ratón en el 7 aquí es aquí a ver si esto ahí ¿veis? me ha salido este puntito rojo este puntito rojo es lo que se llama un punto de ruptura y es una de las ventajas de Sony si en vez de darle al play le doy al bichito me va a ejecutar el programa y se va a parar cuando llegue aquí y ahora vas a entender bien el if si le doy aquí al play Ismael viene ¿vale? como está en triángulo se ha parado aquí le voy a meter como te he dicho una P ¿vale? de pentágono y vale ¿ves? se me ha parado en este if en esta instrucción todo esto es solo una sola instrucción para él ¿vale? para él y entonces en lugar de darle aquí al step over que me la ejecute entera que me ejecute todo el cuadro amarillo le voy a dar al step into y voy a estar dándole todo el rato entonces lo primero que me hace es me compara tipo figura con T ¿vale? entonces voy a hacer una cosa para que se vea view a ver variables aquí lo voy a abrir un poquito más ves que el tipo figura tiene valor P ¿vale? entonces lo va a comparar sigo dándole al step into me dice que tipo figura es P dice es P igual a T no lo es me va a dar que esto es falso como es falso no va a entrar por ahí y se va a la siguiente comparación ¿vale? ¿por qué? porque esto es un elif si la primera no funciona me voy a la siguiente es como un si no si si no fuera esto entonces si es P y vuelvo a estar en este pinto tipo figura me lo compara tipo figura es P me dice es P igual a P ahora me va a decir que es true que es verdad por tanto ¿qué va a hacer? se va a meter en la línea 12 ¿vale? y me va a ejecutar esta línea 12 a esta sí que le doy del tirón para no ir una a una pum 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 me da el pentágono y como ya ha entrado por aquí el else lo ignora y se va al print acabé y aquí voy y le doy venga acaba pum y me doy en primera acabé ¿te ha quedado algo más se pueden poner todos los elif del mundo María Isabel y sin el else no necesitas un else puedes hacer la combinación que quieras pero siempre ha de ser primero un if luego todos los elif del mundo que quieras podrías hacerlo para cada letra y luego un else por si te meten números o vacío ¿te ha quedado más o menos claro Ismael? vale ese más o menos entonces es lo que te digo la manera de te lo pongo aquí para que lo veas el otro esquema sería yo tengo aquí un if vale si es triángulo aquí tengo un else if que es todo junto el if que sería si es pentágono podría tener un elif para hexágonos vale pam 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 y luego un else para todo lo demás y aquí me dibujaría un cuadrado esto aunque tenga muchas líneas se considera una sola instrucción si cumple esta las demás las va a ignorar si cumple esta las demás las va a ignorar vale mientras que esta va a hacer la pregunta siempre vale y si puedes poner igualmente if en los tres podrías poner tres if separados es una elección que tú tomas el comportamiento la diferencia es de matiz pero es una diferencia de matiz que en función de lo que programes puede ser importante o no eso a medida que vayas haciendo prácticas y probatinas lo verás vale pero era quería que vierais el la 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 instrucción de selección pues con esto se hacen todos los programas del mundo mundial solo nos queda una cosita que ver vale entonces ¿qué es lo que tenemos? lo que os decía lo que tenemos a ver es a ver si soy capaz de aquí archivo nuevo tenemos la secuencia que es el orden en idioma normal es el orden vale luego tenemos las iteraciones que en el mundo normal son repeticiones o bucles y luego tenemos las selecciones que es ante una condición hacemos una cosa u otra vale esto bueno estos son los if para que nos hagamos a la idea vale en otros lenguajes de programación también hay evaluates o switch o tal que son un poco más complicados pero estas son con estos tres tipos de instrucciones con este tipo de digamos de estructuras de control podemos invalid no sé si son que las comillas que le has puesto Javier no sé si son que las comillas que le has puesto al T son muy raras y está cargándose el 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 rum como te dice Nicolás ponle comilla doble y ya me cuentas vale porque puede ser que hayas vuelto tarado a Sony y Sony también como va tan a nivel de detalle a veces es un poco inestable vale lo que os decía con estas tres secuencias de control estructuras de control se construyen todos los programas del mundo vale entonces a ver nos quedan ocho minutitos que es lo último que podemos ver de este programa y con eso acabamos si os fijáis este bloque de código este bloque de código y este bloque de código básicamente son iguales lo veis simplemente es repito el número de lados que quiero la longitud del lado siempre va a ser 50 y luego giro y si os fijáis lo que giro que es pues 120 son 360 que tiene un círculo dividido entre 3 si quiero un pentágono divido 360 dividido entre 5 que son 72 y si quiero girar 4 pues son 360 entre 4 que son 90 vale entonces esto y esto ya para un taller de iniciación es tremendamente avanzado pero bueno si más o menos lo entendéis ya digo también mañana se os hará llegar el código y podréis con el youtube y tal repasar esto y empezar a pelearos vale entonces vamos a hacer un último programa y vamos a dar un último concepto que es cómo conseguimos con este tipo de estructura programas tan complejos como netflix o como lo demás lo que hacemos es rompemos nuestros programas en programas más chiquititos en ficheros que se llaman unos a otros módulos que se llaman unos a otros y lo primero lo primero que vamos a ver y hasta donde vamos a llegar hoy es al concepto de función yo puedo coger voy a hacerlo con este programa voy a crearlo uno nuevo y lo voy a poner aquí y de la misma manera que yo puedo coger una etiqueta y meter en ella un valor y a eso lo hemos llamado variable y lo hemos hecho con tipo figura o lo hemos hecho con nombre yo puedo coger y crear también una etiqueta que en lugar de tener un valor un dato que la puede ser la t que puede ser un true o false o que puede ser un número yo a esa etiqueta lo que le puedo añadir lo que le puedo poner es un bloque de código esto si recordáis es un bloque de código esto es un bloque de código ¿de acuerdo? entonces yo podría coger una vez que he definido aquí mi tortuga y antes de hacer la pregunta decir voy a crear una función ¿qué es una función? una función es una función así grosso modo es una etiqueta de texto que contiene un bloque de código ¿y qué me va a permitir? cada vez que yo diga ejecútame esta etiqueta de texto me va a ejecutar ese bloque de código ¿vale? lo vemos y terminamos entonces ¿cómo defino yo una función en Python? con la palabra dev y ahora le pongo el nombre que yo quiera ¿vale? entonces le voy a crear una que se va a llamar triángulo y las funciones siempre ahora veremos por qué llevan abrir cerrar paréntesis y como ellas mismas son una etiqueta para un bloque dos puntos ¿vale? aquí ¿qué vamos a poner? vamos a poner esto me lo traigo aquí ¿vale? y aquí ya no necesito tener este bloque puedo poner triángulo con los dos paréntesis ¿de acuerdo? ¿me habéis seguido? ¿alguien no me sigue? sí lo que digo es que una función ta 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 opa ya me he pasado ¿vale? lo que quiero crear es una función una función va a ser un texto un nombre una etiqueta que va a incluir un bloque de código esto es el bloque de código quiero crear el bloque de código triángulo entonces lo primero que hago igual que para las variables lo único que hago es poner el nombre y un igual para las funciones tengo que poner la palabra que define función y el nombre de mi función triángulo y siempre con doble paréntesis abierto cerrado y los dos puntos por el bloque y ahora aquí lo único que hago es cojo este bloque de código lo quito de aquí y me lo llevo aquí y cada vez que quiero hacer un triángulo escribo aquí triángulo ¿vale? ¿lo has visto mejor ahora Víctor? exactamente Ismael Ismael me dice y luego lo llamarás sí como vamos ya os digo si a Julieta no le importa vamos a gastar un poquito más de tiempo y vamos si no os importa a los demás creo que seguís por aquí la mayoría sí las dos páginas que tengo no parece que os estéis yendo entonces vamos para que para que quede claro Ismael le voy a dar aquí al play ¿vale? una de las ventajas que tiene Sony ¿vale? yo voy a elegir la T de triángulo me va a dibujar el triángulo esto no importa pero al ejecutarme esto aquí abajo si yo le digo tipo figura me dice T veo lo que he pulsado es decir la consola de Python de Sony recuerda la última ejecución mira si cojo y le digo mi tortuga forward 100 ¿vale? se me avanza ¿vale? y mira lo que pasa si hago triángulo me pinta un triángulo ¿vale? es decir ya no tengo que coger y escribir cada vez que quiera sino que la etiqueta triángulo siempre me va a ejecutar esté donde esté la tortuga me va a ejecutar triángulo mirad una cosa y esto es simplemente para que lo entendáis no para que lo veáis imagina que lo que hago ahora es le digo a la tortuga mi tortuga left 15 grados solo 15 grados ¿vale? y le vuelvo a decir triángulo me gira 15 grados si le vuelvo a decir gira 15 triángulo ¿veis? ahora ya no tengo que escribir este bloque de código de las líneas 6, 7 y 8 le he puesto nombre y lo ejecuto cada vez que quiero eso es una función ¿se entiende ahora? una función es coger un bloque de código y ponerle un nombre y luego con los dos paréntesis indico ejecútalo y él lo ejecuta ¿se entiende? ¿lo has pillado ahora mejor Ismael? vale entonces ¿qué es lo que pasa? que yo puedo coger y crearme una función que sea cuadrado doble y me traigo esto perdón este no que este no es traigo este y la pongo aquí y ahora voy a crear perdón pongo aquí en el que si no es como el que tiene tos y se rasca la barriga no hago nada y luego puedo generar tantas funciones como quiera pentágono vale control x y la pongo aquí vale entonces veis si le doy a ejecutar si le doy a ejecutar me está pidiendo le pido la p de pentágono me la ha pintado y ahora aquí yo puedo coger y decirle triángulo y me va a pintar un triángulo cuadrado y me va a pintar un cuadrado ¿vale? ejecuto código solo por su nombre ¿vale? ¿cuál es la ventaja de esto? no lo vamos a hacer porque ya se nos va de tiempo yo puedo sacar esto a un programita a un fichero o bueno lo vamos a hacer que no cuesta nada para que lo veáis puedo coger esto y lo llevo a este programa ¿vale? control s y lo grabo con un nombre que sea figuras ¿vale? y ahora podría coger todo este código esto simplemente para que lo veáis no quiero que lo hagáis simplemente para que lo entendáis creo uno nuevo lo pongo aquí y donde aquí dice esto le digo import figuras ¿vale? voy a hacerlo bien from figuras import todo que me lo traiga todo es decir estoy cargando este fichero y si lo ejecuto y no lo he roto a veces lo rompo ¿vale? es el 7 le doy a la C de cuadrado vale mi tortuga forward algo vale sí lo he roto por el mi tortuga no funciona tendría que hacer cambios no me importa porque lo que quiero es que lo veáis pero lo que quería que vierais es que cuando yo creo funciones hay una manera de ir creando ficheritos tendríamos que arreglarlo para que funcione y entonces mi aplicación va teniendo distintos ficheros que pueden ser hechos por distintas personas y así es como simplemente con estas instrucciones yo puedo construir el programa más complejo del mundo porque ahora estoy con las figuras luego estoy con el menú luego estoy ¿entendéis? la idea lo que quería que vierais es que yo puedo coger y crear esto tendría que hacerlo de otra manera pero crear ficheritos que luego voy ingresando y cada uno se ocupa es decir que para programar al final lo que os decía lo único que tiramos es de lo que os he dicho antes de secuencia iteración y selección y que luego tenemos diferentes estrategias la más sencilla es la de las funciones para ir dividiendo la funcionalidad en partes y repartiéndola o entre tu tiempo o entre tu equipo y que por eso al final los programas crecen y crecen pero tú siempre tienes focos de código de este tamaño más o menos se entiende eso es lo que os decía de si se entiende lo que es programar y entonces aunque me he metido en este berenjenal del programa 7 vamos a seguir y terminamos ¿cuál es el último fin? y este sí que lo vamos a hacer a este le voy a cambiar de nombre a ver a este le vamos a llamar fregado para que se vea y el programa 6 ¿qué es lo que puedo hacer? y con esto sí que acabamos y vamos con 4 minutos de retraso o sea que tampoco vamos tan mal lo último que podemos hacer y es para que lo veáis yo puedo coger y crear una función que se va a llamar polígono y a esta función le voy a decir perdón hay ruido hay alguien que ha activado el micrófono no sé quién es ya lo silencio ya lo silencio por tanto puedo hacer for i in range ¿en qué rango? el número de lados un triángulo tiene 3 un cuadrado tiene 4 ¿vale? el mi tortuga va a seguir siendo forward 50 porque hemos decidido que siempre sean de 50 pero el left ¿veis? he escrito esto mal y me daría problemas tortuga left ahora no va a ser 120 ni 90 va a ser 360 dividido entre el número de lados ¿vale? ¿de acuerdo? y entonces yo podría cambiar donde digo triángulo decir polígono de 3 donde digo pentágono decir polígono de 5 para eso sirven en los paréntesis no se ponen por gusto se ponen porque podemos meterle parámetros ¿vale? ¿lo veis? entonces si lo ejecuto este ya sí que va a ser el programa 7 que este era digamos lo que estaba planificado si yo le doy y no lo he roto ya sabéis que es posible le doy a la c de cuadrado me pinta un cuadrado pero fijaros si lo que hago aquí ahora es polígono de 6 mirad lo que va a hacer la tortuga si le doy al enter porque si no le doy al enter no hacemos nada ¿veis? y si le doy polígono de 12 ¿veis? esta es la potencia de las funciones yo puedo coger y crear una etiqueta que tenga un código pero también puedo parametrizarla ¿vale? entonces solo con esto esto es lo que se llama programación estructurada y con Python ya podéis construir los juegos que queráis evidentemente metiéndose en librerías y demás pero esto es lo que consiste básicamente programar queríamos hacer dibujos el problema aquí no era un problema concreto era un problema que vosotros entendierais más o menos lo que es y lo que hacemos ¿vale? y luego las herramientas que hay secuencias instrucciones en secuencia la posibilidad de meter selecciones las veis aquí la posibilidad de meter iteraciones o bucles y luego veis que la cosa se va estructurando de manera en la que las selecciones me quedan en un sitio las funciones me quedan en otro ¿vale? y esto incluso lo puedo sacar a otros ficheros y ya cada vez puedo ir complicándome más la vida hasta construir un WhatsApp un YouTube un Netflix ¿alguna duda? ¿alguna cosa así? aunque ya al final he tenido que acelerar mucho vais más o menos me vais siguiendo vale pues entonces voy a hacer una cosita ya para terminar que no se nos pase me traigo aquí la presentación estábamos aquí dibujando eligiendo que dibujar pum pum esto es las cosas que hemos ido haciendo ¿vale? ¿por dónde sigo? lo que me preguntabais ah una cosa me he dejado a uno sin contestar lo que me ha dicho de vale de si se puede hacer que la pregunta sea T o T tienes dos formas ¿vale? el que no recuerdo quién era tú podrías hacer utilizar condiciones lógicas tipo figura es igual igual a T ¿de acuerdo? tú puedes utilizar igual que tienes operadores para aritméticos para sumas multiplicaciones para hacer comparaciones tienes el OR es decir O si es una cosa u otra el AND el I y el NOT si no es esta cosa lo siento Mónica pero es que como vamos tan tan acelerado de todas formas ya te digo se graba y esto se se sube el código lo subimos y lo podéis repasar ¿vale? entonces a la pregunta que me hacía no recuerdo quién cómo se puede hacer esta es una y la otra forma de responder te la voy a decir ahora aquí en el por donde seguimos tenemos dos cosas podéis coger para aprender a programar CodeMonkey o Scratch a mí Scratch me gusta mucho no sé si lo conocéis pero no es para aprender Python es para aprender a programar se utiliza como un niño son una página en la que se hace con bloques de hecho si esto carga ¿vale? no sé si tengo aquí yo qué sé pues este este proyecto es de alguien lo he cogido por coger el interior de esto si sale aquí cuando le doy a ver dentro venga chico ¿vale? esto se hace con bloques de esto hay estos fueron los primeros pero hay variantes Google Blocks también existe también lo hace CodeMonkey y así bueno cuando quiera cargar cargará a ver si en vez de escribir lo que haces es mover piezas una al lado de la otra ya cargará cuando él quiera CodeMonkey funciona igual luego los moques luego libros hay un libro que a mí me gusta mucho y que de hecho parte del Woodcancero está basado en la manera en que aquí enseñan que es este libro el aprender a programar esto lo hace con Python y va siguiendo y va cogiendo complejidad terminas haciendo una web terminas haciendo aplicaciones de escritorio terminas haciendo cosas chulas pero bueno es un tocho de libro pero este libro está bastante bien un clásico es este aprender Python de Hardway que no solo es un libro sino es una web aquí tú puedes ir metiéndote e ir haciéndolo a quien me decía de hacer ejercicios y demás para la lógica aquí suelen venir ¿vale? esa es otra forma luego hay una página que a mí me gusta mucho por la que preguntabais antes HackerRank ¿vale? os la pongo en el aquí HackerRank que tiene varios lenguajes había alguien que quería con Javascript y esto lo que te va haciendo es te va poniendo pequeños retos ay no estoy dentro tendría que meterme pero te va metiendo pequeños retos de programación y si los ejecutas bien ellos mismos te los corrigen suelen ser pequeñitos para aprender a desarrollar la lógica como preguntabais esta página es estupenda ¿vale? luego por supuesto los que seáis más machacas o queráis pues está la FP la universidad y tal y luego lógicamente en este taller os voy a hablar de mi bootcamp ¿vale? es un bootcamp que son cuatro meses y en ellos lo que estamos es machacando sobre Python hacemos algo de desarrollo web sobre todo de backend algo de desarrollo de videojuegos para aprender a manejar bien objetos algo de desarrollo de aplicaciones de escritorios para entender bien cómo se van con las interfaces presentación de bases de datos y algo de presentación de programación profesional y poca cosa más que deciros más allá de de lo diré de si tenéis alguna duda alguna pregunta y si no pues lo que os digo en el video y se os hará llegar el repositorio con todos los los programas que he hecho y el video que lo podréis repasar e irlo mirando en un pelín más de espacio ¿vale? Perfecto Bueno simplemente decirles a todos que mañana vamos a enviarles el webinar completo la grabación que va a quedar a subir en YouTube por si la quieren repetir en cualquier momento todos los enlaces que ha usado Ramón para descargar el fichero de GitHub y también los enlaces por si quieren echar un vistazo descargarse el temario de lo que es el Bootcamp Web se los voy a dejar ahora de igual manera aquí por si quieren ir echándole el Bootcamp Web escuchamos el Bootcamp para aprender a programar desde cero se los voy a dejar ahora un segundito aquí lo copio y lo pego acá ese enlace que tienen ahí es para descargarse el temario por si quieren cotillar un poco y ver más cualquier cosa ya como les dije todo lo vamos a enviar por mes mañana cerca del mediodía así que si le quieren recomendar a otras personas para que lo vuelvan a ver también estamos completamente dispuestos a seguir en contacto así que muchas gracias a todos muchas gracias Ramón y nada más hasta la próxima nos vemos hasta luego gracias